Vos explícame cómo fue que transás con este hijo de puta. ¿Te podés sentar un segundo? ¿Te podés sentar? ¿Te podés sentar? Explícamelo de nuevo, porque no lo puedo entender, loco. Yo soy un traidor. Yo soy un hijo de puta, pero vos hacés esto. ¿Cómo es? Por lo menos yo tengo los huevos para confesarlo. No, no tuviste huevos, Laura. Tuviste la claridad de hacerlo antes de que yo me diera cuenta solo. Explícame cómo es, porque me cambiaron de copioli, loco. A lo mejor a vos te cambiaron de copioli desde el día que a mí me cambiaron de ledema. No, en todo caso, vos cambiaste de ledema cuando me dejaste a mí para ir a transar con este hijo de puta. Si es así, yo no transo con nadie. Ah, no, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como es, que estaba muerta de dolor. ¿Sabes lo que fue para mí verte besándote con Patricia? ¿Y por qué no me lo viniste a decir a mí? Porque estoy cansada, estoy cansada de pedirte que no me lastimes más, Tomás. Es que no te puedo entender, Laura. Explícame qué ibas a hacer con un puesto jerárquico más importante que el mío. No sé, no sé. ¿Qué querías hacer? No sé, no sé. ¿Qué me ibas a echar? Hacerte mierda, hacerte mierda. ¿Me ibas a echar? Quería hacerte mierda, Tomás. Quería que estés abajo mío para hacerte mierda. Pero no puedo. No puedo porque yo no soy así. Y entonces... No daba más, Tomás. No daba más porque sos el tipo que más quise en mi puta vida. No doy más, Tomás. Siento que todo este tiempo que me estás pidiendo, estoy perdiendo terreno. Te estoy perdiendo. Es lo que siento. Es lo que vi. Se besaron, Tomás. Se besaron. Gaby, ¿me podés escuchar? No quiero. Escuchame una cosa. Te hubieras quedado para escuchar todo. No había nada que... Estoy podrida, ¿ok? Resolvió tu vida y me metas en quilombos a mí. Voy a ver a mi amiga. Escúchame, ¿podemos hablar de esto? Ya está, Tomás. Ya hablamos. Gracias. 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 Gracias.